Que todas tengan claro, todas tengamos claro qué es lo que debemos vomitar, vomitar de todo lo que hemos recibido a partir del Concilio Vaticano II en adelante. Es urgente que nos deshagamos de esta herejía que lo ha invadido todo y que ha condicionado nuestra forma de pensar y de obrar. Vamos entonces a recordar de dónde va a venir esto, esta herejía magna contra el ser y la misión del Espíritu Santo. Ustedes creo que conocen, muchas de ustedes tienen estudios dentro de la formación del Novo Sordo. Seguramente han visto textos de Urs von Balthasar, Hans Urs von Balthasar. Les voy a dejar un link a una pequeña obra del padre Luis Givila acerca de este teólogo, pseudo teólogo podemos decir, por lo que vamos a explicar enseguida. Les dejo el link para que vean la obrita completa. Von Balthasar, teólogo suizo, ex jesuita, es el creador, junto con la doctora en medicina, Adrienne von Speyer, es el creador del famoso Subsisted Inn, que ha pasado al Concilio Vaticano II y se ha diseminado desde allí a todos los documentos y a toda la estructura formativa, entre comillas, que imperó en el Novo Sordo, que impera todavía dentro de la estructura adherida a esta herejía conciliar. ¿Y qué ha pasado al Catecismo de la Iglesia Católica de la época de Juan Pablo II? Todo ese Catecismo está atravesado por esta herejía magna. ¿En qué consiste ese Subsisted Inn? Según von Balthasar y Adrienne von Speyer, habría una gran superiglesia. La Iglesia de Cristo en realidad está formada por una gran superiglesia, en la cual la actual Iglesia Católica sería nada más que una parte, subsiste. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, que vendría a ser una partecita de una gran estructura querida, según dicen ellos, por nuestro Señor. La Iglesia Católica subsiste, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, como el todo en la parte, así que en una parte. Por lo cual, para ellos, la Iglesia Católica es solo una parte de esa gran superiglesia de Cristo, que comprende, comprendería, a las demás iglesias separadas e incluso a los no cristianos. También tendrían su parte en esta superiglesia de Cristo. Por lo cual, lo único que se debería llevar a cabo es una serie de acuerdos estratégicos, acuerdos estratégicos, para construir esa gran hermandad sin conversión alguna a la verdadera fe y al verdadero cuerpo místico de Cristo. Eso es la Iglesia Católica. Fíjense ustedes que todo esto es lo que está llevando a cabo, ya en su parte final, Bergoglio, con estos últimos encuentros, reuniones interreligiosas. Bueno, terrible esto, hermanas. Esta doctrina de von Balthasar y Adrienne von Speer ha sido el origen de los asises famosos, de Juan Pablo II y también de Benedicto XVI. Juan Pablo II era admirador, así con todo su espíritu, de von Balthasar y toda la pseudo-teología de von Balthasar. Al punto que en 1988 quiso hacerlo cardenal, quiso crearlo cardenal. Es más, él lo había anunciado que iba a crear cardenal a Hans von Balthasar. Pero el Señor no se los permitió, porque justamente dos días antes de que von Balthasar recibiera el capelo cardenalicio, murió. Tremendo esta herejía del subsistir in, que ha destrozado justamente el ser y la misión del Espíritu Santo. Algo más para decir acerca de von Balthasar y Adrienne von Speer. Son los creadores también de la máxima, tremenda, de que el infierno existe pero está vacío. Cosa que también se ha difundido, ha pasado a todos los institutos de formación dentro de la estructura que continúa adherida al Novo Sordo, al Concilio Vaticano II. Esto, hermanos, toda esta postura, queridas madres y hermanas, no significa otra cosa que el latitudinarismo que ha sido condenado ya en 1867 en el sílabos, ese precioso documento del Papa Pío IX, el catálogo de errores condenados, tanto en la fe como en la moral, y que es necesario que los repasemos porque tienen absoluta vigencia, porque están condenados. Lo que la Iglesia, ustedes saben que lo que la Iglesia condena una vez no lo descondena de huevo, en temas de doctrina y de moral, deben ver del sílabus los números 16, 17 y 18, las proposiciones 16, 17 y 18 que corresponden a este latitudinarismo han sido condenadas. Aclarado entonces, o recordado, porque algunas de ustedes ya conocen este tema, recordado entonces Subsisted In, las invito ante todo a recordar la doctrina positiva, es decir, lo que el Señor realmente enseñó, y que tiene que ser siempre nuestro alimento y nuestra regla de vida, hermanas. Recuerden ustedes en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, al final, cuando el Señor envía a los apóstoles, que dice, versículo 19, «Id pues, e instruid a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todas las cosas que os he mandado». Nuestra fe es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y debemos observar todo lo mandado. Y concretamente acerca de la misión y el ser del Espíritu Santo, ya sabemos que es Dios igual al Padre y al Hijo, vamos a recordar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, cómo el Señor quiere en realidad siempre, lo que quiso, es un solo rebaño y un solo pastor, en la verdad única, que es Él mismo. En el versículo 16 y 17, dice, «Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger. Oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor, no diez rebaños separados, conectados entre sí por alguna especie de acuerdo, no, un solo rebaño y un solo pastor. Él es el pastor único de las ovejas, recuerden ustedes». Y en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, hablando de la misión del Espíritu Santo, «Nos va a recordar el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuantas cosas os tengo dichas». Es la misión del Espíritu Santo. Recordando, enseñarnos todo, recordarnos lo que el Señor nos enseñó. A tal punto que, va a decir luego en el capítulo, a final de este capítulo 15 ya, capítulo 15, «El Espíritu de verdad, el paráclito, que procede del Padre y que yo os enviaré de parte de mi Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo nos lleva a Él y a toda su doctrina, a su cuerpo místico. No es otra la misión del Espíritu Santo, hermanas». Y acá apelo también a la experiencia personal de cada una. Todo cuanto el Señor ha hecho en nuestras vidas ha sido siempre sacarnos del error y conducirnos hacia la verdad y la verdad plena. Nunca el Señor nos deja como estábamos. Justamente esa es la misión del Espíritu Santo, iluminarnos, hacernos ver si estábamos en el error y conducirnos suavemente, pero conducirnos hacia la verdad plena para corregir nuestras vidas y encauzarlas como Dios quiere. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la misión del Santo Espíritu. Recordado entonces esto, vamos a ver cómo esta visión falsa instaurada por von Balthasar y Adrián von Speyer ha pasado a los textos del Vaticano II y luego de allí a todo lo que ya conocemos, lamentablemente. ¡Gracias! ¡Gracias!